Bueno, hoy estamos aquí con Agus Lecuima, jugadora del trébol. Agus, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto. Reciente terminás un entrenamiento, ¿no? Sí, estuvimos 8 y media por ahí y ya me vine para acá. Te agradezco más que nada la predisposición, porque ya sé que salir a entrenar debes tener ganas de descansar, pero gracias por prenderte. Sí, no hay drama. ¿Cómo está yendo? ¿Están entrenando para...? ¿Ya están en competencia ustedes o se están preparando para lo que viene? Bueno, estamos entrenando para lo que viene, digamos, pero bueno, mañana tenemos un torneo. Va, viajamos para un torneo, digamos. Pero bueno, acá la liga también está arrancando de a poco, pero sí, es más para lo que viene, digamos. Por el tema de la pandemia, ¿estuviste un tiempo sin entrenar con el equipo? Porque sé que en el medio creo que te habían convocado nuevamente para la selección de inferiores y ese tipo de cosas, pero tuviste la posibilidad de entrenar con tu club, de competir en el torneo regional, ese tipo de cosas. Sí, acá en el trébol se volvió un poco más rápido que en Capital, por ejemplo, o en Buenos Aires, que sé que tardaron muchos más meses, pero yo creo que en julio ya estábamos de vuelta entrenando, calculo, más o menos. Y sí, podíamos ir a entrenar, obviamente, con protocolo, con una pelota cada una y demás, pero bueno, estabas con el equipo más que nada, porque acá en casa es bastante feo. ¿Dentro de todo pudiste? ¿Y la competencia seguían haciéndola o se detuvo y está todavía por reanudar? No, no, se detuvo todo. Había arrancado ahora al principio de 2021, de a poco también, pero no, cuando volvieron a cerrar todo, y está arrancando ahora de a poco, el fin de pasado arrancó. ¿Y vos, Aos, cómo te sentiste con todo lo que fue el Pará? ¿Te sentiste que a pesar de eso te pudiste superar lo que fue esta cuestión? ¿O creés que ese ritmo capaz de los pocos meses que estuviste frenada impactaron un poco en tu crecimiento? No, yo creo que a todas nos afectó indirectamente, aunque sea, esto de frenar, porque a veces uno está acostumbrado a estar a 200 todo el día, a entrenarse, a ir al gimnasio y demás, y, o sea, obviamente nos afectó a todos, pero creo que no, creo que dentro de todo lo supe llevar bien. No fue que, aparte, no paramos tanto tiempo, que digamos, así que no fue tan grave. ¿Y cómo fue, creo que vos, ya hasta fuiste campeona, creo, con la selección sub-14 de lo que es la selección argentina? ¿Qué se siente de formar parte de lo que es la selección en inferiores? Todavía sos bastante joven para formar parte de lo que es la primera capaz nacional, pero en tu categoría y destacarte de esa manera, ¿cómo se siente? Sí, no, yo no fui con la selección nacional, no tuve ninguna selección en ningún torneo. Perdón, de Santa Fe, ¿no? ¿Puede ser? Ah, sí, sí, de Santa Fe. Exactamente, disculpame. No, sí, sí, de Santa Fe, sí, es re lindo, la verdad que es una experiencia muy buena, competís contra todas las provincias, con las mejores jugadoras de cada una, obviamente conoces nuevas compañeras que tienen entrenamientos diferentes, entrenás diferente, y obviamente es un orgullo representar a tu provincia y, bueno, dejarla en lo más alto, ¿no? Como todo. Exacto, ¿crees que aprendiste mucho de esas experiencias de lo que es formar parte de un provincial? Justo recién me mencionabas de que había otras compañeras, debe haber gente de capaz ciudades más así también dentro de la provincia, ¿crees que fue una experiencia única que viste, que adquiriste muchos conocimientos también de ese lugar? Sí, de todo, de todos lados que vas, obviamente algo aprendés, pero sí, por ejemplo, notás la diferencia, o no la diferencia, pero te das cuenta que en algunos clubes, por ejemplo, se entrena más, se entrena menos, no sé, el ritmo, ¿entendés? En algunos hacen, no sé, más alto, en otros más pelota, digamos, eso es la diferencia, yo creo. Y disculpame, para el último tiempo, a fines de 2020, ¿no habías tenido una comunicación, una convocatoria para al menos entrenar junto a otras chicas de tu club con la selección argentina? Sí, 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 en noviembre. Y esa experiencia también fue enriquecedora, al menos luego de tanto parate, sin el torneo, ¿cómo fue al menos desde tu lugar poder formar parte de una convocatoria de la selección? No, obviamente, bueno, fue, como todo es bueno, qué sé yo, te da una experiencia también diferente, yo no tuve una buena experiencia, pero sí, dentro de todo, lo que fue es muy lindo, obviamente estás representando a tu país, y obviamente el club no se deja de lado, es todo el esfuerzo que vos haces, y todo lo que entrenás, más después de una pandemia, creo que fue muy lindo. ¿Y tendrías ganas, a pesar de que me comentabas que capaz no fue la mejor experiencia de todas, de superar justamente esa barrera y volver a formar parte en algún futuro, capaz de una convocatoria, o mismo un entrenamiento, una posibilidad así de chapiarse con los mejores del país? Sí, obviamente, creo que todas queremos ser parte de la selección que representa nuestro país. ¿Y fue distinto hacerlo con compañeras de tu club, hacerlo justamente con cuatro o cinco chicas que formaban parte, creo que una leí que se había ido para estudiantes de La Plata, pero las otras cuatro formaban parte del trébol. Sí, fue lindo. Sí, sí, es lindo, aparte, por ahí te sentís un poco más confiado, digamos, sabés que le falta algo y le podés preguntar, no entendés algo y también, obviamente que la relación también con las otras chicas es buena, te haces compañeras al toque. ¿Y se trabajan cosas distintas de las que vos usualmente capaz ves en el club o el método de trabajo, independientemente de lo que sea selección, provincia o el trébol, ¿se trabaja más en un cierto modismo o hay algo que ves diferente entre una y otra? No, no veo mucha diferencia porque acá, bueno, en el club trabajamos bastante bien a lo que estamos acostumbradas, digamos, entonces al llegar ahí no es un gran impacto que, por ejemplo, por ahí no hacemos doble turno acá, pero, por ejemplo, el doble turno allá al entrenar no es que pesa o algo de eso, ¿me entendés? Eso es lo bueno. Por ahí es un poco más más individual por posición, digamos, eso por ahí es más marcado que hay en los clubes, por ahí es un poco más global el entrenamiento, pero no se trabaja bien. Y yo, por ejemplo, para consultarte de tu estilo de juego, tengo entendido por referencias que es una gran jugadora técnicamente completa y que hace mucho tiempo que estás en el trébol. ¿Vos cómo te describirías a vos misma en tu juego? Uy, ¿cómo te describiría? No sé. La verdad que mi juego se basa más en el equipo que en mí, obviamente, porque es un juego de equipo. Yo trato de aportar mi máximo siempre en lo que me toque jugar. Eso es, creo que mi particularidad, que juego de punta, de central, de opuesta y de lo que me toque creo que siempre hay que dar el 100%, aunque no me guste porque de central no me gusta jugar, sinceramente. Y aunque no me guste, bueno, es que poner la mejor cara y obviamente sacar adelante con el equipo. Creo que eso es lo principal. Y bueno, dejar todo, siempre. ¿Crees que eso es algo que destaca al trébol? Capaz el compañerismo que tiene entre ustedes para competir, para el grupo que se generó, porque claramente si vos tenés también ganas de esa forma por el grupo es porque el grupo también te lo retribuye, o sea, vos te sentís cómoda en el club. Sí, tal cual. Sí, aparte, bueno, desde hace que tengo 6 años que juego acá y desde siempre por ahí, bueno, sí, vinieron chicas nuevas ahora de afuera, digamos, pero siempre se mantuvo la confianza de acá, digamos, que somos un grupo bastante grande que estamos siempre a la par, digamos. ¿Y tus expectativas para lo que es el futuro? ¿Cómo viendes? ¿Y lo que es el torneo? ¿Mismo los objetivos personales? ¿Cómo lo ves de aquí en adelante? Personalmente me gustaría poder seguir jugando, obviamente, mayores o a la par de un estudio, obviamente. Creo que es lo que más quiero. Sí, se puede dar también algo afuera o demás, obviamente, que creo que sería una gran oportunidad. Pero tu interés está seguir creciendo dentro del volei y alguna vez tuviste la posibilidad capaz de hacer una prueba fuera de lo que era el trébol o tuviste un interés real en poder ir a otro club o realmente desde que estás desde los 6 años me comentabas estuviste siempre muy involucrada en el trébol y todavía no tuviste la oportunidad de probarte o tener un interés en otro equipo? No, por ahora no. Solamente fui a jugar una liga con otro equipo pero fue solamente esa temporada digamos no es que nos quedábamos o algo y también volví a Trabolenza. ¿Y fue una linda experiencia? ¿Fue distinto también formar parte de otro club? ¿Te gustó también? Sí, también fue muy buena la experiencia la verdad que es algo que te ayuda que creces estás con bueno con clubes de mucha experiencia y bueno al ser chicas por ahí es algo que que nada al principio muchos nervios y demás pero siempre es bueno. Bueno la realidad es que desde aquí te agradecemos muchísimo el espacio no sé si te quedaste con ganas de decir algo o algo en especial que os quieras mencionar o mismo un saludo. Sí, dale bueno muchas gracias primero a ustedes y bueno a todos los que están siempre al club a mis compañeras a mi familia sin dudas y nada más que gracias no me queda. Bueno nosotros agradecemos a vos a vos jugar al trébol y con la realidad que con un futuro enorme te deseamos desde aquí que se puedan cumplir tus objetivos que nos comentabas y realmente agradecerte por el tiempo que nos diste a Deportes 2021. Dale muchísimas gracias a ustedes. No, a vos Abus bueno esto fue Abus Lecuyma con Deportes 2021 estamos hasta la próxima gracias.